¿Cómo murió Francisco Alberto Camaño? Tras concluir la guerra de abril de 1965, el coronel Francisco Alberto Camaño fue enviado como agregado militar a Reino Unido a los fines de que su presencia en Santo Domingo no alterara el ánimo de los combatientes. No obstante, tras un tiempo allí se enteraría que el gobierno del doctor Joaquín Balaguer había roto su promesa de no agredir a los antiguos combatientes, pues se estaba llevando a cabo una masacre sistemática, por lo que indignado abandonó sus funciones diplomáticas y se dirigió a Cuba, donde con la anuencia de Fidel Castro reclutó un grupo de 8 hombres, armas, equipo y transporte, por lo que el 3 de febrero de 1973 desembarca en Playa Caracoles para montar un frente guerrillero que tendría como fin derrocar al presidente Balaguer. Sin embargo, se había descubierto por efectivos del ejército dominicano, lo que provocó una cacería brutal en su contra, así que tras intensos combates el 16 de febrero Camaño fue capturado, fusilado y descuartizado y sus retos quemados con gasolina. Antes de que lo ejecutaran, el secretario de las Fuerzas Armadas Ramón Jiménez Hijo preguntó a Balaguer ¿Qué harían con Camaño? La respuesta de Balaguer fue, en el país no hay cárceles para un hombre como Camaño.